¡Suscríbete al canal! Un dispositivo para la entrada, un dispositivo que vos tenés que meter el dedo cuando entras y ahí te autoriza. Obviamente que nosotros nos tuvieron que abrir, vamos a ver si cuando nos vamos nos dejan salir. Pero acá estamos, ¿ves? Radio Sarandí. Acá hay gente que trabaja de verdad, por ejemplo, vamos a virar un poquito y vemos ahí la gente de Noticias. Ahí es donde se preparan todas las noticias, toda la información que da la radio en cada uno de sus programas. Mandale un beso. Sí, ahí está, ahí vemos, acá están trabajando de verdad, están trabajando de verdad. Ahora, pasa otra cosa, nos dijeron que Martín Fablet también tiene su oficina. Ya vemos que esta no es, acá dice Radio Futura. Seguimos viendo, bueno, acá es como, también, no es una oficina pero es un puesto de trabajo. Seguimos viendo y ahí está el operador de la radio, en este momento están en vivo, ¿eh? Ahí lo tenemos, ¿viste? Sí. Que vendría a ser esta, esta puerta donde se entra y ahí está el operador. Nos dijeron que Martín tiene su propia oficina. ¿Quieren saber cuál es la oficina de Martín? Por supuesto, estamos en eso. ¿Les interesa? Sí, claro. Bueno, esta es la oficina de Martín, mirá. A ver, a ver. Acá, arriba de esta radio, él deja sus cosas, sus lentes, ¿no? La información que trabaja durante el día. En fin, después si venís por acá, más gente trabajando. ¡Qué maravilla! Trabajan de verdad, trabajan de verdad. Mirá la lucecita, están en vivo. Si no me echan hoy, no me echan más, ¿eh? Me vengo, mirá. Bueno, y acá estamos, acá estamos. Estamos en vivo, señora, señor. ¿Qué dice ahí? Estudio. ¡Qué disparate! ¡Qué maravilla! Bueno, Martín, es un programa serio. Ahí está. Ellos tienen que tratar de hablar a dos micrófonos, ¿no? El de la radio. Bueno, Martincito, ya estuvimos con vos. Un placer. Dijimos que íbamos a venir y cumplimos. Me parece bárbaro. ¿Te sorprendimos? Sí, claro, claro. Bueno, con permiso. Está Ignacio. Pero me voy a saludar al jefe, ¿verdad? Me voy a saludar al señor. ¿Se enojó, Nacho? Pero, Nacho, somos amigos, por favor. Qué alegría, ¿cómo estás? La cantidad de mensajes que llegaron, pero así, ¿no? Te puedo leer hablando, porque a él lo conocemos como el abuelo, ¿no? Apa, apa, apa. Mirá, mirá. Léelo vos, porque vas a decir que es mentira. Para que no veo nada, no me traje los lentes, Nacho. Vamos a hacer televisión, ¿verdad? Entre dos chicas. ¿Cuál de todos? Pará. ¿Cuál de todos? Dice... ¡Qué divino el abuelo! ¡Mirá vos! ¡Mirá, no te puedo creer! ¿Qué tenés otro? A ver, el de abajo. ¡Qué lindo que es el viejo! ¡Me mata! ¡Qué onda tiene! ¿Qué, Pablo? No te puedo creer lo que generaste la raza. Hacéle un perfil sexy. Ahí está. Mirá lo que... Ahí lo tenemos en primerísimo primer plan. La cámara con cara sexy, dale. Dale, dale. Te están mostrando la cámara, ¿no? Ahí, ¡oh! ¡Qué cara sexy! Él no hizo, en el programa, no hizo más que hablar de vos, de qué generosidad que tenía, de qué sparring dijo que eras. ¿Sparring? Sí, sí, que él viene, ahí está, un frontón de esos que él viene con una noticia que de repente no está muy buena, pero que vos la agarrás y... No, es al revés, es al revés. Él agarra cualquier noticia acá y la levanta, es obvio. Una noticia puede pasar desapercibida, la agarra él y te hace... Es verdad que después tenés que chequear si de todo lo que dijo, el 100% es verdad, el 90, el 70... Pero bueno, él le pone color. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Eso es lo que importa. Pero es buena gente, por sobre todas las cosas. Por lo menos hoy en la mesa nos aparentó eso. No, no, además es buena gente. ¿Y ustedes que están acá recorriendo...? No, porque nosotros, o sea, porque él también, más allá que habló muy bien de vos, él nos dijo que bueno, que te dejaba el programa allá arriba, que los personajes de él... Si querés, podés ver la nota en desayunos. No, no sé, le voy a mirar. Pero entonces queríamos venir a ver cuál es el laburo de él, si realmente labura, si todo lo que nos contó... No, no, es así. Labura la gente que está en la construcción. Yo siempre conté cómo fue esta historia. En realidad, mirá, el programa lleva 19 años. Lo empezamos en el 2000, allá arriba en la FM. Y ahí, él tenía un espacio pago. Él decía, pagaba por salir. Es verdad. Y ahora cobra por salir. No, 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 paga por salir. Ahora cobra, obviamente, como todos los que trabajan acá. Pero en aquel momento, sí, originalmente era un espacio tecnológico. Lo que pasa en el espacio tecnológico, imagínate, con él, cualquier tema de que vos pretendas hablar seriamente, ya sabés cómo después deriva a cualquier otra cosa. Y estaba buenísimo. Y nos divertíamos tanto que al final pasó a ser parte del programa. En vez de ser un avisador, pasó a ser un integrante más. Y bueno, es co-conductor del programa. La verdad que yo no conozco otra historia parecida. No, no. Un tipo que venga a... Chile, porque Chile no terminó haciendo un programa. ¿Para qué? Chile, ahí está. Digo, que Chile no terminó haciendo un programa. No, 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 por supuesto. Es por cerrar. Pero vos sí, vos sí. Bueno, nosotros no lo queríamos interrumpir demasiado. Aprovecho los micrófonos de la radio para decirte que el 5 de abril vamos a estar entrenando Perfectos Desconocidos en el movie. Que cuando vos quieras nos podés invitar conjuntamente con Lucía Brocal, que la tenemos en el estudio. Un gran elenco. Coco Rivero, Leonores... ¿Para qué estoy diciendo el elenco? Leonores Barca. Mirá, ella. Victoria Rodríguez, ¿la tenés? Yo no puedo creer que viene acá y todavía a hacer el chivo de... Pero para ver si me podés invitar, Nacho. En la radio. Venme el elenco. Mirá, Victoria Rodríguez, Leonores Barca, Lucía Brocal, Diego de Vicenzi, Leo Pachela, Coco Rivero y ¿quién te habla? Y estás invitado. Están invitados a partir del 5 de abril todos los viernes. Te voy a cagar. Ya que me mandas chivo, yo te voy a mandar otro. Vamos a la pausa después de la pausa. Una que vamos a estar tocando en el Bartabaré. Pero ahí tenés varias. Un día te voy a ir a ver, de verdad. El viernes. El viernes que viene vamos a estar en el Bartabaré tocando. El Bartabaré cumple 100 años. ¿Viste lo que es el Bartabaré, no? Y nosotros 10 años tocando en el Bartabaré. Aparte una muy buena gastronomía. Sí, sí. Muy buen ambiente, lindo, lindo, de verdad. Ahí vamos a estar. Mirá, va teniendo Credence, me está poniendo en la radio porque es uno de los temas que tocamos. Más allá de eso, volvemos con Santo y Seña en abril. Opa, porque todo se sabe. Sí, porque muchos me preguntan y volvemos ahora a Tenedor. Escucha, si ves que algún día, si ves que algún... No se escuchan, están diciendo. Si ves que algún día tenés alguna noticia de, no sé, de Victoria Sangaro, ¿la tenés? Me suena en algún lado. Sí, o Coco Chauwe. Juicio, Coco. Dejala quieta. Dejala pasar. Bueno, dejala pasar. Hasta ahora no llevo nada. Porque se comenta, se comenta por ahí que ella y yo somos pareja, pero quiero que lo sepa que no es así. No estamos en esa. Eso es para Fablez. Eso es para Fablez. Eso es la locura. Chiquiline, no los interrumpimos más. Muchísimas gracias. Gracias por la buena onda. Un placer. Estaría buenísimo tenerte un día en la mesa de desayunos. Y deja a la gente acá. Mirá, ¿vos sabés qué? Vos te tenés que alejar a veces del programa para que te extrañen. Lo hice todo el mes de enero. Me tomé todo el mes de enero. ¿Por qué te hace un día ir a la mesa de desayunos? No, no, decíle al director si me dejas. Andá a preguntar. ¿Acuelo? Suban, suban. ¿Acuelo? Olvidate. Lo atiendo a mano abierta. Acuelo, ¿nos estás escuchando? Estamos en vivo a través de desayunos y a través de la radio. La semana que viene, pongamos la fecha. No. El viernes de la semana. No, no, no. ¿Cuándo? No, no. No soy tan fácil. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, sigan, ¿eh? Sigan tratando de laburar. Nos vamos con ustedes. Ya me voy para ir para el estudio porque sé que me extrañan. Obvio, Coquito, te extrañamos mucho. Igual Marianita acá dice que no, que no vengas allá. Que nos vemos mañana. Que se quede, que allá trabajan de verdad, que acá no vengas entonces. ¿Te escuchás? Qué disparate, qué guacha. Sí, sí, te escucho, va. Obvio, tú te quito. Está bien, me voy. Pero me voy de verdad, ¿eh? Vuelvo después de turismo. Volvé, Coquito. Mañana tenemos un programón. ¿Sabes quién viene mañana? ¿Sabes quién viene mañana?